Casi la mitad de los bosques del mundo se han perdido en los últimos 8.000 años debido principalmente a las actividades humanas. Esta reducción es especialmente pronunciada en los últimos 60 años, en los cuales la superficie de los bosques en el mundo ha disminuido en 81.7 millones de hectáreas. En este sentido, la deforestación en la Amazonia brasileña ha experimentado una significativa disminución, mostrando su nivel más bajo desde 2017. Las cifras preliminares publicadas por el gobierno de Brasil reflejan una caída del 66% en el mes de julio y una reducción acumulada del 42.5% en los 7 primeros meses del 2023. De ahí que la reforestación sea clave para mantener a nuestros bosques vivos. Se trata de un conjunto de actividades que comprende la planeación, operación, el control y la supervisión de todos los procesos involucrados en la plantación de árboles. Existe la reforestación urbana, la cual se establece dentro de las ciudades con diferentes objetivos. Se clasifica en estética, la investigación experimental, moderadora de ruido y como control de sombras. Por otro lado, está la reforestación rural, que se establece en superficies forestales o potencialmente forestales donde originalmente existían bosques, selvas o vegetación semiárida y que se clasifica como de conservación, de protección y restauración agroforestal y productiva. Es importante tomar en consideración la utilidad de las especies para la población local, ya que ello redituará en una mejor conservación de las zonas restauradas. De acuerdo con los especialistas, para ayudar a lograr los objetivos de la reforestación, se debe urgentemente revertir o al menos aplanar la curva de la pérdida forestal neta global, conservando los bosques restantes del mundo y restaurando y rehabilitando los paisajes forestales degradados.